Pobladores del distrito de Querocoto, en Chota, realizaron un paro a fin de exigir a la minera Río Tinto el cumplimiento de proyectos de desarrollo en la jurisdicción. Tras un accidentado diálogo, la empresa reafirmó su ofrecimiento de involucrar a Querocoto en sus iniciativas sociales. Mediante el bloqueo de las vías de comunicación, moradores del distrito de Querocoto acataron el paro de 24 horas convocado por las organizaciones en rechazo a la empresa minera Río Tinto. Los manifestantes exigen que la minera cumpla con los compromisos para la ejecución de proyectos los mismos que deben involucrar a todas las comunidades de Querocoto. Asimismo demandan oportunidades de trabajo para los pobladores de la zona. Ha habido compromisos por parte de la minera de Río Tinto y que lamentablemente hasta el día de hoy no se ha dado solución. Y esperando que lleguemos o arribemos a conclusiones que realmente los ganadores seamos todos. Principalmente nuestro pueblo de Querocoto que necesita progreso, que necesita desarrollo. Hasta la capital del distrito llegaron representantes de la empresa minera para resolver la plataforma de lucha. Sin embargo, por un momento el diálogo fue interrumpido debido a que los manifestantes no aceptaban desbloquear la vía. Posteriormente los campesinos acordaron que la empresa cumpla con ejecutar obras a favor de la capital del distrito. Sobre el área de influencia, el asesor regional de relaciones externas y corporativas de la minera, Mario Guapaya, explicó que todo el distrito está comprendido en los proyectos productivos y sociales que ejecutará la empresa. Gracias por ver el video.